Amigas, estoy de regreso. Miren. Preciosas, preciosas. Bien guapos se miraban yo. La diablita de Álvaro. Uy, los más borrachos. ¿Cómo se llama Jamaica? Mar con alcohol rico. Cuando lo bañamos con agua calentita, deja de despegarlo aquí. Preciosa, ¿cómo se me va a contestar? Vengo acá con Junior a un estudio donde se va a estar tomando fotos él para su graduación. Y son fotos para el yearbook, que es el libro del año. Y estoy feliz porque ya estamos aquí, gracias a Dios. Ya acá son las 4 y media pm de la tarde. Ahorita le digo a Junior que los salude y todo. Calameo. Amigas, feliz viernes. Bienvenidas una vez más a nuestro canal, a nuestra noche, porque aquí ya son las 5 de la tarde. Y Junior viene a tomarse foto para su graduación. Y es para la foto del libro del año de la escuela. Y ahora les va a medir. Lo corté ahorita porque Junior estaba y la muchacha y Junior querían saber qué medida es de su tuxedo, su traje negro y su corbata y su camisa bien bonita. Y me siento feliz porque va a tomar las fotos de su bachillerato. Ya Junior es el último año, si Dios lo permite, es su último año de bachillerato. Estoy feliz, nerviosa, porque ya mi hijo es el único que tengo. Ya las personas que están aquí en nuestro canal por mucho tiempo lo saben. Junior es mi único hijo. 17 añitos ya. O sea, imagínense, es una emoción, una alegría y es un orgullo que él está feliz y contento de esta nueva etapa. Allá estoy yo. Acá me miro. Miren. Pero bueno, me siento feliz. Miren qué guapo, te lo enseño. Miren. Miren. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos solo para que se siente el 43 dólares. Y eso que no hemos escogido ningún paquete. No sé, no tengo ni una idea de cuánto va a salir. Y les cuento, acá hace una calor exagerada. Vamos a cenar aquí y a ver qué tal. Pero lo bueno es que ya finalizamos eso de las fotos de Junior. Me siento muy agradecida con Dios de todo. Miren qué maravilla este hombre. Toli, qué maravilla este hombre. Invitándome a cenar mi comida preferida. Este es la carne de borreo. Y acá abajo trae... ¿Qué dijo papi? A mí la Miranda, vean. Miren nomás. Trae lechuguita y siempre pido extra cebollita. Porque o si no... Porque si no no le agregan. Es lechuga con repollo rojo. Y bueno. Que nadie le falte los alimentos. En ningún lado de nuestro mundo. Pero bueno. Vamos a comer esta delicia de comida. Y hasta la vemos. Amén. Papi chulo. Comemos bien delicioso. Y miren al tole. Llamándole a Junior que quiere cenar. ¿Qué quiere? ¿Pollo así que le gusta? No me diga eso si me quiere. No me diga eso. No tú la hacemos para que usted coma bien. No tú esté bien comidito. ¿Entiendes? Él le llevó el pollo, el arroz y... Haciéndose el excelente padrastro el tole. Junior no quiso venir a cenar con nosotros. Él está llamando si quiere comer a... De aquí. Comida árabe. Pero bueno. Les recomiendo ese platillo. El 100%. Siempre les digo esa carne de chiburo. No, chiburo no. Chiburo es en Colombia. ¿Saben que hay ahí un platillo? De esa carne de chiburo. Mi cuñado cuando fui a Colombia. Aprove esa carne exquisita en Bogotá. Colombia, Bogotá. Ah, Bogotá, Colombia. Se dice, ¿no? Y ese es borreo. Carne de borreo. Sí, carne de borreo, ¿no? De chiburo. Pero bueno. Vamos a ordenarle a Junior. Y vamos a irnos a tomar una taza de café. Porque el tole compró postre. Y vamos a tomar una taza de café. Ahí está el tole ya queriéndole ordenar a Junior a su hijo. Una. Y estamos felices porque ya Junior ya salió de ese compromiso de la foto. Se los dije. Pero bueno. Es una felicidad bonita. Ahorita la veo cuando ya estemos allá en McDonald's. Para grabar al tole un ratito. Ahorita la veo. Estoy retocando los labios. Y les quiero decir. Miren. Me encanta este. Este es Lipstick. De Wet n' Wild. ¿Lo ven? Y es 9.65 Sherry Picken. Este. ¿Cómo se dice en español? Sherry. Cerezas. Y miren qué precioso. Y lo combino. Mi labia. Mi no. Mi delineador de mis labios. Es un color. Creo que también es como tipo rojizo. No. Vino. Color vino. Siempre ha sido vino. Pero este se me terminó. Y miren. Lo estoy yo sacando de aquí. Ya se me terminó. Y lo que hago usualmente. Les quiero decir. Este también es de Wet n' Wild. Y es brillito. Y lo que hago es que saco esto. La brochita. Y le meto la brochita aquí. Para que siga usándolo. Pero miren qué precioso. Está precioso. Así color. Y más el tipo de piel. Creo que queda el tipo de piel de. Piel morena. Piel clara. Lo que sea. Pero está lindo. Lindo. Estoy usando este brillito. Y ahorita voy a ir a comprar una base. CVS. Porque ya no tengo bases. Saben que compré la de caramelo. No sé si se acuerdan que compré la de caramelo. Y esa de caramelo. Está pero muy muy. No va con mi piel. No va. No va para nada. Pero bueno. Ahorita la voy a llevar a CVS. Que vayan conmigo. Y a ver qué tal. Pero voy a ir a comprar esa base. Y la voy a llevar conmigo. Ahorita la veo. ¿Qué pasó mi amor? ¿Ya ordené la comida? Mamá. Oiga. Ahorita la veo. No la veo. No sé si agarrar una de. Ahorita veo. Pero quiero agarrar una diferente. Porque la de Wet n Wild. Está la FED. Que está. Vamos a ver. Vale $7.99. Porque también estoy viendo aquí la de Wet n Wild. Y no hay ni una de mi color. Está la que uso yo. Que es la. ¿Dónde está? No la tienen ahorita. Salud. Oh. Esta es la que uso. Pero no la tienen. Esta es Closet. No la tienen para nada. Y agarré la de caramelo. Y está muy. La de caramelo está. Pero muy oscura para mí. Pero voy a ver. Tienen cosas bonitas aquí. Quisiera probar esta. Mira. Esto es de Wet n Wild. ¿Usted le pinta el labio? Mírenlo. Está bonito. Es el 907C. Pero está bonito el color. Parece tiempo de otoño creo yo. Cualquier. Cualquier momento del otoño. Quiero probar esta base. Pero no sé. Está. Creo que esto. Es de normal a aceitoso. Aceitoso. La piel. Sí. Pero yo no soy normal. Yo soy. Combinación. Y grasosa. La cara. Miren que bonita. Miren dos. Pero bueno. Quiero agarrar. Oh my God. Ese es el que tenía yo. Pero no ese color. Este color está precioso. Yo creo que este fue. ¿Cuánto vale? 10.99. Está bello. Está bello. Este también está bonito. Pero vengo por una base. No sé cuál voy a agarrar. No tiene mi base. El color mío. Y esta es de combinación. Miren como. Esta dice de combinación. Es la que a mí me pertenece. Vamos a ver. 3.70. No. Están. No. Están no. Están no. Están no. Están no. Sí, está de acuerdo, eh, miren. Que sí, está de acuerdo. Miren qué delicia. Tienen café de pumpkin spice. Uy, debe ser sabroso. Yo tengo cafetera, pero se la di a Victor temporalmente, pero posiblemente la compre y le digo que se me la preste otra vez, a pesar que es mía. ¿Qué es esto? La diablita de Álvaro, amiga. La diablita en CVS. Miren qué bonita. Yo tengo una, la tengo que sacar, está arriba del clóset. Pero bueno, vengo por una base y es lo que vengo por una base y no sé qué me va a pegar. Bueno, miren, ahí le voy a decir al Tully lo que yo quiero. Este es el Carolina Herrera. Es este y esto es lo que vale. Flaco, ya vienen las navidades, mi cumpleaños, también me gusta el White Diamond. Así llama de una muchacha, Carolina Herrera en Colombia. También ese está rico, viva la Juicy, me encanta. También este amarillo, que es Sunflowers, el amarillito, me fascina. Ah, y qué más tienen. Pero bueno, flaco. Mira, la cost vale $42, $49 aquí, honey. Porque en Macy's vale más. Está como interesante el empaque. Ya tengo para pintarme el cabello, pero estoy viendo ese que está bien precioso. ¿Se lo quiere pintar? Bien hermoso el color, me fascina. Estoy viendo los colores que tienen aquí en CVS. Y todos los colores están preciosos. Esos rojos, pero ese me llamó más la atención. Y estoy viendo también aquí de este lado las planchas así para... Miren qué bonita está. Ahorita viene la muchacha, me la va a enseñar. Porque no tiene que ser cerámica. Porque esa cerámica está en el cabello. Para lasear el cabello. Pero bueno, ahorita voy a ver aquí. Voy a llevar uno de mis condicionadores preferidos. Está este, pero este nunca lo ha visto. Uy, los emborraché. Voy a llevar este que trae aceite de aguacate. No sé si a probarlo o qué. Oh, no, este es shampoo. Yo quiero condicionador. Voy a llevar condicionador. Creo que voy a llevar este. Condicionador. Este me voy a llevar mi preferido. Oh, my God, me fascina. Sí, vamos a ver. ¿Cuál de coco? ¿Cuál de coco? Sí, lo podemos hueler. Huelalo, Flaco. ¿Me quiere hueler? ¿Rico? Huele rico. Miren, no les miento. Nosotros como mujeres nos tenemos que mimar con algo rico. Cuando lo bañamos con agua calentita cada noche. Miren qué rico este. Huele coloroso. Miren qué rico. Trae manzanas y... ¿Cómo se llama? Jamaica. Ay, qué delicia. Qué delicia. No sé si llevar este. O el de coco. Pero, oh my God, está delicioso. Qué rico. Me imagino con la esponja, agua caliente. Y finalizar la noche así. Está este. De fresas también. Este es fresa con menta. Mira, este es fresa con menta. Ay, también huele rico. No, es que es comer. Es que... Ese es salud. Esa es terapia. Es terapia. Terapia en el baño. ¿Te gustaría de coco la crema? Sí. ¿De cuerpo también? Yo creo que sí de coco. Sí, esto de coco. Acá de coco. Qué bonito. Vaya en 20 dólares el set. Es de OPI. Y son diferentes colores. ¿Ya? Bueno, mi amor. Hola. Hola, Mapa. ¿Y tú también? Está rico. Está rico esto, ¿no? No. Está rico. Acá está el Tole. Hablando con alguien. Y él en todos lados habla con cualquiera. Cuértelo. Bueno, miren qué rico. Cafecito con pan. Eso es... Yo sigo a dieta, pero el Tole me provoca. Me seduce. Me seduce. Café cuchareado, ¿pa' qué no? Sí, ¿verdad? Bien latinos. Café cuchareado. Esas tres leches. Café y café. Y el escondiel más pequeño. Está enorme. Pero bueno, hay que disfrutarlo. Este es un heladito. A dormir para el sábado. Bueno, papi. Dicen que uno de los trucos para verse flaca es ponerse el pelo aquí. Y ahora miren. Ay, Dios guardia. Estoy bromeando con ustedes. ¿Ok? Solo me quiero reír un ratito. Y es la única forma que yo puedo reír. Les quiero enseñar las compras que hice en CVS. Les voy a enseñar rápido. Me salí comprando este producto de Olay que huele riquísimo, riquísimo. Acá anda la vecina. Y adentro, ¿saben qué huele rico, rico? Es body wash, que es para lavar el cuerpo. Que es todo el cuerpo. Y me fascinó, me fascinó. Miren, es de manzana con Jamaica. Huele delicioso. En CVS. Agárrenlo si tienen la oportunidad. Y ustedes van a comprar en las compras. Yo sé que en México, en Perú, en otros lugares del mundo. En Suiza. No sé si existe en el CVS. Pero aquí en Estados Unidos, creo que en los 50 estados de acá, de USA, debe de ver. Pero, oh my God, me enamoré con este aroma. Es terapia aromática 100%. Y les vuelvo y les repito, es de manzana y Jamaica. Huele riquísimo. Especialmente para mis noches, mis baños de la noche. Oh my God, estoy feliz. Y está a 6 y algo como, viene siendo casi 7 dólares el bote. Y está enorme. Son 22 onzas. Pero está rico, rico, rico. Se lo recomiendo 100% porque ya hueliéndolo, pero ya usándolo, les voy a decir. Pero usualmente este deja la piel así como bien tersa, bien suavecita y todo. Y compramos esa crema de coco. Que esta marca siempre la compramos. Porque esta marca, no sé, siento que te pones un poquito y te hidrata bien, pero bien tu cuerpo, tus manos y todo. Y con coco huele deliciosa. So, usualmente compramos esta. Yo no le gusta, pero que sea de coco butter. Que es coco butter. Es como más cremosita y es para piel más intensa, como más gruesa. Pero huelen rico y esta marca es bien rica, rica. Sale muy buena esta crema y funciona especialmente para otoño o invierno. Bueno, sí, Álvaro y Junior tienen la piel muy delicada y cuando viene el otoño y el frío, invierno, es donde ellos siento que se les rompe más la piel de la cara y de la piel. A mí también, pero ellos como son hombres y utilizan protección, pero uno de mujer constantemente se está poniendo cremas o uno no lo nota. Y ellos que son hombres sí lo notan rápido. Pero bueno, compré esta base y les quería enseñar. Miren, esta es la base que compré y es Classic Beige. Nunca la he aprobado. La quería probar la otra, pero decidí traerme esta. A ver qué tal. Yo creo que sí, puede ser hasta mi tono, porque este es el tono que estoy usando yo, que es Amber Beige. Amber. Entonces, compré la que dice, ah, no, ¿a dónde la tengo? No sé dónde la tengo, de estar en el otro baño, pero esta es Peach. Peach y la que compré fue Caramelo. Esa de Caramelo me deja la piel como muy oscura y no me gusta mucho y no la voy a cambiar. Posiblemente la combine con otra que sea más clarita y todo eso. Posiblemente. Pero bueno, ya tengo esa base, que las bases de Wet n Wild me están fascinando. No cubren bien, pero no sientes esa sensación. ¿Cómo les puedo decir? De todas las bases que he usado, porque yo uso constantemente diferentes, se siente como una sensación como gruesa y se siente pegajosa. No se siente a gusto la piel. Y me compré este, el labial, que es de Wet n Wild también. Y es el color, miren qué precioso se ve, miren. Es el 907, el que les dije, que lo vi en la tienda y me enamoré, me encanta. Este no es el que ando puesto, pero creo que con mi piel va a haber, me lo voy a usar mañana. Y me compré este, que es 938A. Y les voy a escribir los colores, se los voy a escribir yo a ustedes. Pero miren, es de Wet n Wild y está precioso. Es como un, ¿cómo les puedo decir? Como un, ¿cómo se los puedo describir? Lo voy a abrir hasta mañana, porque lo voy a usar mañana y mañana. Si grabo, les voy a enseñar cómo se ven mis labios, porque yo creo que voy a usar este o el otro. Pero este se ve como, ¿cómo les puedo decir? Un color, un color como dorado, pero a la vez un dorado bien bonito. Pero es un dorado bello. Y es como suave, sutil, un color precioso. Yo mañana se los muestro y se los enseño. Ahorita está cerrado, pero es de Wet n Wild. Y está precioso. No sé si lo pueden ver ahí, lo pueden apreciar. ¿Lo aprecian? Está precioso. ¿Cómo se me van a contestar? Y me compré esta paletita que está preciosa. También mañana la voy a abrir. Pero miren qué bonitos los colores. Ya tengo sus colores, pero me trajo mucho el que está... El de los ojos, el de medio, se ve precioso. Miren. Está precioso, precioso. Y bueno, esas son mis compras. Y el Tolly se compró este. ¿Saben qué? Este producto. Oh, que hicimos otro shampoo. El otro acondicionador ya se los ha recomendado. Realmente a Junior, al Tolly, les encanta. Les voy a enseñar otro shampoo porque el otro no enreda. Y miren, hoy me bañé. Y miren qué bonito lo ando. Bien desenredado o enredado. Ahorita espérense, espérense. No digas, estoy de regreso. Miren, es este. Este lo acaba de comprar también ahorita en CVS. Es uno de los productos preferidos míos. Son uno de mis preferidos de siempre. Saben que este shampoo es rico. Yo no puedo estar quedando con una sola marca. Yo tengo que estar cambiando de shampoo. No sé por qué. Yo tengo que cambiar de diferente que aromas y todo. Especialmente el aroma del shampoo me aburre. Y me enamora otro y así. Entonces, pero este te lo aplicas una vez y te deja el pelo pero suave, suave. Te lo peinas y es bien manejable. Y no desenreda y te quita básicamente los nudos. Siento que te quita y te trabaja rapidito. Hace su trabajo bueno y rápido. Les quería enseñar también los shampoos que compré. Y el condicionador que compré la vez pasada y no se los mostré. Porque quería hacer un video así como mi favorito del momento. Mi favorito de forever. De siempre. Pero bueno, miren. Este es mi preferido. Este es el shampoo y tiene un aroma. Un aroma que creo que todas nosotros lo beneficiamos con la terapia aromática. Especialmente en otoño, ive, invierno. Y es el verano. Verano también. Es una estación rica porque usamos chores, camisas de cotaco y las uso yo. Y el cabello es bien importante en verano. Que ande uno mojadita y todo. Miren este. Huélanlo, huélanlo. Huélanlo. No, no, no. Lo tienen que disfrutar en su vida. Créanlo. Le va a cambiar. ¿Cómo le puedo decir? La terapia aromática es como... Te puede cambiar el día, el momento. Y te trae felicidad. Y te trae como mucha... No sé. Como algo bien rico. Me encantan. Este es el shampoo. Y este es el condicionador. Me quede sin... Me quede sin memoria. Voy a terminar el video rapidito. Pero les estaba diciendo, esta combinación con el shampoo son excelentes. El shampoo es mi preferido. Yo uso los dos. Pero no les voy a mentir. A mí me encanta el shampoo. Porque trae un aroma más delicioso. Más fuerte. Y el condicionador también. Pero prefiero decir... Vamos a hablar de condicionadores en este momento. Yo creo que este es mi preferido. Pero bueno. Gracias. Gracias por haber estado aquí. Por haberse quedado. Gracias a Dios. Finalizamos con Junior. El trámite de la foto. Ya tiene fotos. Y les voy a compartir. En el... Obviamente grabé el momento. Me sentí tan emocionada. Porque la señora dice... No permiten grabar. Ni tomar fotos. Ni nada. Pero yo creo que yo le caí bien o algo. Y no dijo nada. Me... Se quedó. Y bien bonito. Los atendió. Muy amable. Se llama Norma. La señora de Perú. ¡Viva Perú! Le estaba contando que la comida de Perú es mi preferida. Una de mis preferidas. Amo la comida de Perú. Pero bueno. Las quiero mucho. Un fuerte abrazo. Un besote enorme. Gracias. Gracias por ver el video desde el principio hasta el final. Saludos especiales para Oregón, Colombia, Colorado, Puerto Rico, Texas, California, Suiza, Perú. En todos lados donde lo ven. Gracias. No son muchas las personas. Son muy pocas. Pero gracias por su comentario. Las personas que dejan comentarios. La mayoría que dejan comentarios es mi Ceci Reyes, mi Julie Mujica y mi Vero. Dejan su comentario. Alimente mi corazón, mi ser y todo. Gracias por sus likes. Y si Dios me lo permite, mañana grabo un poquito de mi día. Mañana es sábado. Y que les puedo decir gracias una vez más. Y les deseo todo lo mejor para el fin de octubre 2018 que ya vamos a comenzar, si Dios lo permite, noviembre en unos días. No lo puedo creer. Ya vamos a finalizar año. Pero bueno, mañana será otro día y mañana les comparto otra cosa. Y eso del pelo les está bromeando. Las quiero mucho. Chao, chao. Bendiciones a cada una de ustedes y que Dios me la bendiga. Y mami, si ve este video, la quiero mucho. Véngase a tomar un café, madre. Venga, seamos amigas, mami. Seamos amigas. Chao, chao a todas. Chao, chao a todas.